Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, ya está oscuro, pero horario es de tardes, así es que muy buenas tardes y bienvenidos todos a este último conversatorio del año. Ya se empiezan a cerrar ciclos y tenemos hoy un conversatorio súper especial y de interés para todos ustedes. Se va a tratar sobre contaminantes y efectos en la salud humana. Fíjense qué interesante, ¿no? Estamos rodeados, aire, agua, tierra con contaminantes de diferentes tipos. Y bendito Dios, se acaba de conectar nuestro querido doctor Adolfo. Bueno, miren, déjenme, yo me emociono y me voy por otro lado. Déjenme presentarles a quienes van a ser nuestros panelistas en este día. Tenemos el gustazo de tener a nuestra amiga, la doctora Tania Centeno. Sabiendo, ustedes ya la conocen porque he estado en este lugar, en diferentes plataformas. Ella estudió la carrera de biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, maestría en zoología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Alaska en Estados Unidos en biología marina y su postdoctorado en la Facultad de Medicina del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de San Luis Potosí. Ella obtuvo el premio estatal de ciencia y tecnología y la medalla al mérito científico y tecnológico de Baja California Sur, siendo una investigadora prominente del Centro de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur. Muy bienvenida, doctora Tania. Gracias. Tenemos a esta chica hermosa, candidata a doctora Elizabeth Brasea Pérez. Ella es candidata a doctora en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales. Tiene la maestría en ecología marina y bióloga de formación. Desde el 2012 comenzó a estudiar la salud de los ecosistemas marinos a través de la investigación de especies centinelas, como lo son los mamíferos submarinos. Su objetivo es generar conocimiento que nos permita conocer, proteger, mejorar y restaurar nuestros recursos naturales a través de colaboración con grupos comunitarios. Ella es una excelente divulgadora nata. Le encanta y lo hace muy bien. Entonces, pues por eso es una invitada muy destacada. Y tenemos, para cerrar a nuestros invitados, el gustazo gigante de tener al doctor Adolfo García González, que es súper popular porque cada paciente que tiene lo aman con locura y lo siguen a donde vaya. Entonces, esperamos que este conversatorio tenga mucho, mucho público gracias a la presencia de estos tres panelistas. El doctor Adolfo García González lo conocimos porque, aparte de médico, se metió al doctorado en el SIPNOR y sacó su tesis del efecto antiinflamatorio de la superóxido dismutasa obtenida en Devaramises Hanseni en modelos animales de inflamación. O sea, que es una persona muy inquieta que le da por todos lados y es un médico excelente, muy recomendado para todos los que nos ven. Cuenta con certificaciones por parte del Consejo Mexicano de Medicina Interna, el Consejo Mexicano de Reumatología y el American College of Reumatology. En su producción científica cuenta con la publicación de 16 artículos científicos, yo no sé a qué hora, si se la pasa consultando y atendiendo, pero él se las da para todo esto y más, para estar presente aquí con nosotros a platicarnos. Y este conversatorio va a ser conducido de la mano de mi querida Cintia Castro. Les va a ir haciendo preguntas y cada ponente tiene tres minutitos, van a tener ahí el cronómetro para contestarlo. Pueden acabar de dar su respuesta si ya casi terminan, pero no excederse muchísimo para que pueda Cintia hacerles muchas preguntas. Ya no me extinto más. Adelante, Cintia, por favor. Y bienvenidos a todos ustedes. Perdón, aparte de bienvenida, a todos los que nos acompañan, les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat, en el Facebook. Y entonces, al final de las preguntas oficiales, sus preguntas se las podrán hacer a nuestros invitados. Ahora sí, querida Cintia Castro, adelante. Muchísimas gracias, doctora. Muy bienvenidas, muy bienvenido, doctor. Es un enorme placer coincidir con este panel tan importante. Bien lo dijo la doctora Díaz. Son taquilleros los tres por nuestra especialidad. Y les agradecemos el favor de una agenda seguramente complicadísima y todo lo que ello supone para estar con nosotros. A nuestro público, explicar, ya lo ha hecho la doctora Díaz. Antes teníamos un tratamiento más rudo, doctor. Usted no sé si nos le tocó las paletas amarillas, rojas. Ahora ya no. Nos portamos muy bien. El cronómetro marcaró tres minutos para quien nos está escuchando y viendo. Y a los 30 segundos podrán ir cerrando su idea. Sí, faltará algo precisar para poderla redondear. Lo puede hacer. Ya nos dio la anuencia la doctora Díaz. Entonces, sean bienvenidas estas participaciones. Hay una preocupación en la cual coincidimos esta tarde con ustedes. Esta nueva preocupación científica tiene que ver con contaminación. En ese sentido, es que yo me voy a ir. Permite plantearle una serie de preguntas a los panelistas. La primera de ellas iría dirigida a la doctora Elizabeth Bracea. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y lo primero que yo le voy a preguntar de estos contaminantes emergentes es, ¿qué son los plastificantes? Así, directamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y atendiendo la pregunta, los plastificantes son aditivos que se le agregan a todos los productos plásticos para darle propiedades especiales. Por ejemplo, si los quisiéramos hacer más flexibles, se les puede poner un tipo de químico, por ejemplo, los talatos, a las botellitas de agua o a cualquier otro producto plástico de uso cotidiano. Entonces, estos aditivos son moléculas chiquititas que no están adheridas al plástico como tal, pero están en medio de todo lo que es la matriz del plástico. Entonces, estas moléculas de plastificantes se pueden liberar al ambiente o, bueno, adentro del contenido del producto. En este caso sería al agua de la botella. Y esos serían los plastificantes. Muchísimas gracias. Estamos apenas silvanando algunos de los elementos que van a construir el concepto. Doctora Tania, ahora sí, en esta categoría de preocupaciones, ¿qué son los contaminantes emergentes? Los contaminantes emergentes son una familia de contaminantes que a pesar de que uno pensaría por la palabra emergentes, que son contaminantes que son contaminantes nuevos. La verdad es que son cosas que ya están con nosotros, que usamos de manera cotidiana desde hace mucho tiempo. Se llaman contaminantes emergentes porque apenas ahorita nos estamos dando cuenta que pueden tener efectos y no todos son efectos buenos sobre la salud de animales y plantas. Algunos de estos contaminantes emergentes son efectivamente los plastificantes que nos acaba de describir Elizabeth, pero también todo lo que es la basura electrónica, los celulares, las computadoras, todos los aparatos electrodomésticos que de alguna manera tienen componentes eléctricos o electrónicos que tiramos a la basura, también forman parte de estos contaminantes emergentes y una familia muy importante de estos contaminantes emergentes son los fármacos. Todas las medicinas que tenemos nosotros, que por una parte las tiramos a la basura cuando pasan su fecha de caducidad, terminan en el medio ambiente, terminan en la pancita de los animales de todo tipo, a través de las raíces se absorbe también a las plantas, pero no nada más los que tiramos a la basura, todo lo que nos tomamos también, la aspirina, el paracetamol que nos tomamos, lo que nuestro cuerpo no absorbe se elimina por la orina, por las heces y por el drenaje tarde o temprano termina en el ambiente. Y precisamente nos hemos estado dando cuenta que tienen efectos importantes sobre la salud y que necesitamos prestar más atención a todo este tipo de compuestos. Muchísimas gracias. Perfectamente claro, aterradoramente claro, doctora. Yo ahora me dirijo justamente para poder eslabonar esta preocupación que pareciera nada más de laboratorio, es decir, a primera vista nada más parecía como algo lejano, hoy es muy cercano, tan cercano como nuestro cuerpo. Doctor García, bienvenido nuevamente, y le preguntaría, ¿hay algunos síntomas que son ya evidentes en algunos casos de este efecto de los contaminantes sobre el cuerpo humano? Tiene su micrófono en silencio, doctor. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente, doctor. Perfecto, perdón. Pues esto, como decía la doctora Tania Centeno, esto no es nuevo. Sabemos hace mucho que los contaminantes tienen una gran repercusión en la salud, tanto los atmosféricos como los del agua, los del suelo y, desde luego, alimentos y todas las cosas que nos rodean. Y los síntomas son muy variados. Lo más común es que veamos enfermedades respiratorias crónicas en pacientes que ven en las grandes ciudades o enfermedades cardiovasculares, inclusive con infarto de biocardio o embolias cerebrales. Y solo para mencionarte, se calcula que aproximadamente hay unos cuatro y medio millones de personas que tienen disminuida su calidad de vida y tienen muerte prematura debido a los contaminantes. Y, curiosamente, la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades por contaminantes se encuentran en países pobres, en países de ingresos de producto interno bajo, entonces, es donde más afecta esta población. Y la mayoría de la gente, más del 90% de población, vive en lugares muy contaminados, entonces, sobre todo, en áreas urbanas. Los síntomas son muchos, depende del órgano que sea afectado. Puede afectar cualquier órgano, puede afectar la sangre, puede afectar el sepulcro, puede afectar los pulmones, el corazón. El sistema inmunológico de producir posibilidad de mayores infecciones. Dependerá cuál sea el órgano afectado, el órgano afectado, sean los síntomas que tenga. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un poco también, también enganchando esta pregunta y la respuesta inmediata que nos ha dado el doctor García. Doctora, la sea, ¿cómo puedo detectarlos? Si bien es cierto y ya sabemos que sí tiene un impacto en la salud, habría que pasar en algún momento por alguna especie de detector de esos contaminantes en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos detectarlos? Bien, pues la manera más rápida que la podemos hacer cuando hacemos súper es fijarnos muy bien cuando estamos comprando algún producto que en base, el contenedor sea de plástico, debajo, normalmente, solamente debajo del producto, viene un triangulito. En esta botella no se va a alcanzar a distinguir, pero ustedes lo pueden buscar. En cualquier producto que tengan en casa, levántenlo, y dentro del triangulito va a venir un número y este representa el tipo de plástico del que está hecho el producto. Entonces, el plastificante también, que te puede dar una idea de qué plastificante se ha añadido y pues tú ya sabes, como un semáforo de riesgo. Por ejemplo, los plásticos más peligrosos para la salud están en los productos de PVC o de poliestireno. Entonces, el PVC, cuando vemos el triángulo, sería un número 3 y cualquier producto que nosotros compremos que tenga este triángulo con el 3, bueno, ya sabemos que de antemano tiene productos que son tóxicos para la salud. Y el poliestireno sería el número 6, que vendrían siendo productos que también tienen plastificantes añadidos, que si están en algo de consumo humano o, por ejemplo, un juguete o incluso un producto para bebé como los chupones, pues bueno, habría que fijarse que no tengan estos números que son los más peligrosos. Y bueno, el que se considera como el top 10 de los peligrosos en cuanto a los plásticos es el número 7 dentro del triángulo porque es indeterminado. Eso quiere decir que no se especifica qué tipo de plástico se usó para elaborar el producto. Entonces, como no se sabe, ese es el más peligroso, no sabemos qué contiene. Los productos más comunes, por ejemplo, los garrafones de aguas, hay un número 5 ahí pintadito en nuestro garrafón de agua y es de los plásticos más seguros. Y ahí nos podríamos dar cuenta. Entonces, el plástico número 3, el plástico número 6 y el tipo 7 serían los que podríamos identificar como más peligrosos. Doctora Brasera, ahí les voy a volver con una duda que me surgió en el camino. Doctora Centeno, usted cuando daba su explicación, ya hacía un pase ahí a los animales, es decir, ¿cómo empieza esta cadena de contaminantes? Puede ser directa, pero también puede ser a través de la afección a plantas, a animales, incluso que después nos comemos. ¿Nos puede explicar un poco este proceso, doctora? Sí, claro que sí. Sí, efectivamente, todos estos contaminantes emergentes están en todo el ambiente. Ya a estas alturas del partido, en todos lados encontramos, por ejemplo, partículas de plástico, ¿no? Partículas de todos tamaños, además. No son nada más las bolsas de plástico, por ejemplo, que vemos tiradas en la calle. Son pedacitos de esas bolsas de plástico que se van haciendo cada vez más pequeñas, que ya están en el agua, en la tierra, incluso en el aire. Y todo eso entra, como bien decías, de manera directa a través de lo que consumimos. La ropa que, mucha ropa que está hecha de plástico, con el roce, nos vamos absorbiendo a través de la piel. Los contaminantes, como decía Elizabeth, que pueden, los plastificantes que pueden liberarse de la botella al agua, cuando bebemos el agua, obviamente estamos ingiriendo, pero también a través de lo que estamos comiendo. A través de los animales, de hecho, esas micropartículas de plástico y todos los fármacos que estamos tirando a la basura, todos los contaminantes que están asociados a los celulares, a las computadoras que tiramos, todo eso termina en la tierra, se puede ir absorbiendo a través de las raíces de las plantas y llegar hasta las hojas de las plantas. Hay algunos animales que son herbívoros, que se van a comer esas plantas y nosotros, tarde o temprano, nos comemos esos animalitos. Y no nada más en el ambiente terrestre, también en los ambientes acuáricos, marinos, todas estas partículas, tarde o temprano, con las lluvias, van a terminar en el ambiente acuático, en los ríos, en los lagos, en el mar, y los peces que nos encantan, los moluscos que comemos, sobre todo en regiones como Baja California Sur, que tenemos para dar y regalar cualquier cantidad de comida de origen marino. Todo eso, tarde o temprano, regresa a nosotros y lo estamos ingiriendo con la dieta. Bueno, son noticias difíciles y similares. Doctora, tocó mi corazoncito que me encanta la buena mesa. Ya estoy yo haciendo recuentos de lo último que me comí. Gracias, doctora. Doctor García, está bien, ya admitimos que sí nos impacta, que hay enfermedades relacionadas con esto, pero ¿cómo yo, una simple mortal de buenas a primeras, voy a pensar que estoy contaminada? ¿Qué hago si tengo alguna, a lo mejor algún síntoma que no encuentro a primera vista que pueda ser? ¿Cómo descarto esa contaminación? Doctor, ¿cómo descarto? Fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante, porque si bien todos sabemos que los contaminantes nos producen enfermedad, eso no hay duda, todo el mundo estamos de acuerdo en eso. El problema que tenemos en medicina, en medicina clínica, es que no tenemos, por falta de estudios y falta de conciencia de esta situación, ¿cuáles son las dosis que pueden causar los síntomas en cada uno de los pacientes? Sabemos que los contaminantes existen y no hay duda de que por eso es una enfermedad. Sin embargo, por asuntos éticos, por asuntos de protocolos de investigación que no se han podido realizar y que quizás no se pueden hacer, no sabemos cuál es la dosis y la relación directa de causalidad de un contaminante y a qué dosis en cada individuo. Sabemos que una gente que está dispuesta a contaminantes, puede ser de contaminantes medio ambiente, contaminantes de agua, contaminantes del suelo, los síntomas son variados, pero quizás uno de los síntomas más importantes que puede hacer pensar y que puede ser alguna razón con el efecto de contaminantes son la fatiga y el cansancio. Desde luego, esto es muy, muy importante como manifestaciones generales. La fiebre es poco frecuente y desde luego, desde el punto de vista del aire o del agua, pueden tener enfermedades pulmonares frecuentes, cuadros bronquiales muy repetitivos o llegar a desarrollar fenómenos inmunolérgicos, como puede ser el asma. Y déjame decirte que ahora está también muy, muy de moda esto por las infecciones que hemos tenido del virus SARS-CoV, que el sistema inmune también se ve muy, muy afectado por los contaminantes. De esta manera que el hecho de estar expuestos a contaminantes nos predispone a desarrollar infecciones y que cuando tengamos la infección, esta infección tenga una expresión máxima o de mayor letalidad. Hay teorías que postulan que los pacientes que están con mayor exposición a contaminantes son los que más posibilidades tienen de enfermar gravemente por COVID-19, por ejemplo. Y esto lo estamos aprendiendo en estos últimos años en donde podemos encontrar estas relaciones. Hay muchas explicaciones de cómo estas sustancias alteran a nuestro sistema inmune, pero lo que sí es evidente es que definitivamente lo alteran. Y la parte más importante, creo que es lo que cuesta trabajo desde el punto de vista clínico identificar si lo que tiene un paciente es debido a la contaminación, es que los niveles que podemos detectar por determinación de algunas sustancias no están relacionados necesariamente con la sintomatología. Por lo que te decía en un principio, Sintia, no tenemos estudios de cuantificación de dosis poblacionales o dosis individuales o dosis asociadas a enfermar directamente. No hay duda de que los padecen. Sin embargo, no tenemos una certeza específica de cuál es el punto de corte para hablar de contaminación, por ejemplo, el plomo. Antes se sabía que el plomo producía muchas enfermedades. Hay historias magníficas donde el plomo fue causante de tragedias de conducta humana. Pero no sabemos correlacionar. Sabemos que puede ser plomo en sangre, pero no sabemos cuál es la dosis que puede ser letal, o de cadmio, por ejemplo, y de las baterías. Si sabemos que el cadmio produce mucho daño, produce cánceres, cánceres en la médula ósea. Sin embargo, no tenemos especificado cuál es la dosis que podemos dar. A partir de ese punto, podemos tener una relación de causalidad. Y eso son cosas que tendríamos que ir estudiando y aprendiendo cada día que avancemos en ese asunto. Gracias, doctor. Ha sido tan claro también como sus colegas aquí presentes. Yo ya estaba haciendo la batería de preguntas y lo iba a consultar yo mañana ya, porque traemos varios síntomas. Además, muy complicado, como usted lo dice, porque no hay una correlación inmediata probada de esta forma, para poder establecer un diagnóstico a partir de ciertos síntomas. Pero bueno, está y ya se están estudiando. Y eso, bueno, nos da, como siempre, la ciencia da esperanza. Pero ahora voy a la doctora Bracea. Muchas gracias por su paciencia en lo que llegó al turno. Usted también ha planteado, seguramente sus preguntas de investigación, se ha preocupado y dice, bueno, ¿qué efecto puede tener la salud humana? ¿Tendría usted alguna otra suma de cuestiones a lo ya expresado por el doctor García? Doctora. Pues podría agregar que, bueno, somos más susceptibles. Es verdad que, como dice el doctor, cada persona podría tener como una sensibilidad distinta a los contaminantes, pero también nuestros hábitos son los que hacen que sean más o menos peligrosos para nosotros. Por ejemplo, una persona con asma va a ser más susceptible a estos contaminantes que afectan la vía aérea. Por ejemplo, hay plastificantes que aumentan la inflamación en los alveolos, en los pulmones. Entonces, estos plastificantes se van a venir a sumar, los efectos de ellos se van a venir a sumar a los efectos de algún padecimiento que tenga la persona, ¿no? Por ejemplo, también la diabetes o alguna otra condición que todo lo que se produce dado por una enfermedad o algún síndrome, alguna patología, se le va a sumar el efecto de los contaminantes contaminantes a esto y puede agravarse. Tal vez el efecto no sería tan grave en otra persona, pero pues si ya está sensible en algún órgano de tu cuerpo, pues ahí puede repercutir más fuerte sobre ti. Bueno, en las andanzas populares del habla se dice todos los golpes van a dar al dedo malo, ¿verdad? Bueno, o sea, ya tenemos un factor de, dijéramos, hoy se utiliza un factor de riesgo, que aumenta esa posibilidad. Doctora Centeno, ¿cómo le hacemos para protegernos? Pues ahorita estoy viendo con cara de malo a mi botellón, a todo lo que me está me estoy preguntando ¿qué puedo hacer? ¿cómo me protejo yo? Esa es una buena pregunta, Silvia, pero afortunadamente creo que empezamos a tener respuestas. lo primero es justamente lo que decía el doctor García, vamos haciendo más estudios, vamos aprendiendo, vamos conociendo cuáles son en realidad los efectos de estos contaminantes emergentes, cuáles son las dosis medias, las dosis letales, las dosis tolerables en diferentes especies, qué efectos pueden tener unas cosas sobre otras, si hay factores de predisposición, factores de riesgo, cuáles son los efectos sobre esas personas, sobre esos individuos y por supuesto tratar de disminuir el uso de todo este tipo de cosas, ya afortunadamente Baja California Sur tenemos un avance muy importante sobre el uso de plásticos de un solo uso, ya tenemos en prácticamente todos los restaurantes, al menos en los pocos que he ido yo desde que empezó la pandemia, y ya tienen los contenedores reciclables o degradables que es algo increíblemente padrísimo, en vez de comprar las botellitas de agua en la tiendita de la esquina, vamos llevando cada quien nuestra botella para que nos la rellenen, lo mismo cuando vamos a tomar un café, cuando vamos a comer, incluso hay algunas personas, algunos amigos míos que tienen el buen hábito de llevar sus tupperware ya preparados por si acaso les sobra algo o cuando van a comprar específicamente para llevar a casa, ya van preparados con sus propios tupperware de lávese y recíclese, rehúse, y algo muy, muy, muy importante, no nos asustemos, si bien mucho de lo que hemos dicho efectivamente nos para los pelos y nos hace que se ponga la piel chinita de qué tanto estamos haciendo con nuestro cuerpo y con nuestro planeta, creo que afortunadamente no hemos llegado al punto del no retorno, creo que si efectivamente entre todos tomamos conciencia de que no es a fuerza que tengas que tener el celular de última generación, si tu celular todavía funciona, y en todo caso que tengas la fortuna de que alguien te regaló el celular de nueva generación, ahora que vienen las fiestas de fin de año, no tires el tuyo, el viejito, no lo tires a la basura, regálaselo a alguien que lo pueda usar, que se pueda reciclar, vamos aprendiendo también y regresamos al primer punto, vamos aprendiendo cuál es la mejor forma de deshacernos de todos estos contaminantes emergentes, de los plásticos, de los electrónicos, incluso de los fármacos, cómo podemos deshacernos de la mejor forma de todas estas cosas para evitar dañar al ecosistema, evitar dañarnos a nosotros mismos. Claro, doctora, excelente, bueno, ya ven, nos deja, ya dejé de ver feo a mis objetos. Doctor García, me dirijo, me dirijo ahora a usted, fíjense, cuando usted estaba platicando, me recordaba yo que por ahí por los setentas, siendo yo muy joven, niña, este, un primo mío, sí, un primo mío creo, enfermó de plomo por cuestiones de ingesta de plomo, en, parece ser que le echaron la culpa a unos jarritos de barro con que tenía, ¿no? Y se tomaba el atole con todo y el plomo, entonces, este, pero, pero salió adelante, es decir, ¿existen algunos tratamientos ya que se han estado pensando como una alternativa rápida para descontaminar el cuerpo o algo así, doctor? ¿No? Sí, dependerá del contaminante primero que está y segundo de los síntomas que tenga el paciente. En general, con la intoxicación o la contaminación por metales pesados, tenemos la administración de unos fármacos que se llaman quelantes y que pueden, son tratamientos muy agresivos, pero tenemos la posibilidad de quelar estos, de que se unan estos metales a esas sustancias y disminuir su circulación en el cuerpo y poderse eliminar por vía urinaria. Pero con todos los, con todos los contaminantes, como dijo Tania, sí es definitivo que tenemos buenas, buenas perspectivas. Efectivamente, no estamos en el no retorno, podemos hacer muchísimas cosas para disminuir los efectos sobre la salud. Y dejan mencionarte que efectivamente los contaminantes afectan a las poblaciones más vulnerables, a niños recién nacidos, ancianos o todos los individuos que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar psicoatrónica, inmunodeficiencias, ahí son los que más afectan a los contaminantes. Entonces, gente que vigilando estos grupos poblacionales, específicamente a los pacientes con enfermedades, controlar esas enfermedades es una parte muy muy importante para disminuir el daño que pueden tener los contaminantes o que agraven la enfermedad de base que tiene ese individuo. Déjame decirte, por ejemplo, que entre las medidas generales que se recomienda para disminuir el efecto de los contaminantes son cosas muy sencillas que podemos hacer. Entonces, luego, todo lo que comenta Tania y Vicida acerca de todas las cosas de reciclar, reutilizar bien los termos de combustión, transporte y todas las cosas que manejan los ingenieros y los biólogos por decir la contaminación, desde el punto de vista médico algo que podemos recomendar es lo que se recomienda tratar de salir de las zonas de alta contaminación. Eso es muy muy importante. Pero si nos toca vivir en la Ciudad de México, bueno, pues tenemos que aprender a hacer algunas cosas. Y algo que generalmente es muy bueno recomendar son cosas muy sencillas. Por ejemplo, tener una dieta que le llamamos dieta mediterránea, lo que todos sabemos. Primero, tener un horario de comida, comer muchos antioxidantes, aceite de olivo, un poquito de vino tinto, no se olviden de ese aspecto tan tan importante, muchas verduras con aire fresco. Desde luego, la actividad física es otra situación que mejora y disminuye los efectos de los contaminantes. Y habrá que ver dónde estamos viviendo para ver cuál es la mejor actividad física que podamos hacer. Y algo muy, muy importante de lo que podemos hacer es no fumar y evitar el contacto con el tabaco. Se ha visto que el tabaco per se es no solamente altamente contaminante, sino que incrementa el efecto de todos los más contaminantes sobre el organismo. Y algo que a mí siempre me gusta comentar es la perspectiva que tenemos hacia la enfermedad. Y si bien estemos donde tengamos que vivir, no hay que olvidarse del efecto que tiene la felicidad eudemónica sobre la enfermedad. Esto quiere decir que tengas lo que tengas, tienes que tener el ánimo y la satisfacción de vivir feliz. Por eso lo he hecho, porque esto se ha visto que mejora mucho la función del sistema inmune y disminuye el efecto de los contaminantes. Entonces, la actitud positiva y de compromiso, de compromiso social, desde luego que disminuye mucho el efecto de los contaminantes sobre el organismo. Son cosas sencillas, una dieta, una dieta adecuada, seguramente la dieta midterránea, pero es una dieta sana, efectivamente, actividad física, no fumar, controlar las enfermedades con las cuales estás viviendo y cuarto, tener una actitud positiva, la felicidad eudemónica. Entonces, esto es muy importante y desde luego controlar todos los asuntos de contaminación. Muchísimas gracias. Le agradezco este corolario porque nos da la fuerza para decir, vamos, vamos, se puede lidiar con esto y más. El ser humano siempre se reinventa y encuentra la forma. Voy a otra pregunta, pero si me lo permite, voy a hacer dos preguntas más antes de pasar a las preguntas del público porque son preguntas que se me vinieron en el camino de estarnos escuchando. Nuevamente, doctora, o sea, usted habla ya y también un poco coincidiendo con lo que se ha dicho, pero desde otra perspectiva. Usted tiene otras salidas. ¿Cómo evitar? Por ejemplo, los grandes seguramente preguntan ¿cómo evitar? Yo creo que aparte de que es un gran esfuerzo el que uno puede hacer en reciclar los materiales que utilizamos o evitar comprar coproductos plásticos y como dice la doctora Tania, pues uno puede bien traer su botella y rellenarla, ¿no? O traer tu recipiente o tus bolsas de tela en lugar de percurar usar bolsas de plástico. Todas estas pequeñas acciones se suman y van, yo creo que son contagiosas porque muchas veces todo esto pasa dentro de casa y los niños que hay en casa crecen viendo esto y para ellos ya no se vuelve un esfuerzo extra sino algo muy natural. Entonces crecen ya con esta perspectiva de que yo puedo usar mejor esto en lugar de lo desechable, de lo plástico, de los productos de un solo uso pues que nada más terminan amontonados en algún lugar en nuestros ecosistemas o en el mar. Entonces yo creo que ir un pasito más allá de los esfuerzos de cada quien en su hogar sería participar. Participar cuando se promueve la gestión a nivel de comunidad de algún programa o algo que se quiere implantar. Sí participar y dar nuestra opinión y decir no estamos de acuerdo con que no se se vendan tantas botellas de plástico queremos usar otras cosas vidrio o algo. No sé, también proponer, ¿no? Meternos un poquito más en cuestiones de gestión porque sí sumamos mucho individualmente pero creo que es mucho más si nos conjuntamos como comunidad y tratamos de hacer un cambio donde vivimos y no nomás estar sentaditos esperando a que el cambio venga de fuera sino que nosotros mismos somos los beneficiados entonces unirnos más platicar con el vecino y decirle oye sabías que hacen daño los plásticos y pues la verdad yo te recomiendo no calientes las tortillas adentro de la bolsa de plástico mejor sácalas porque todo el plastificante con el calor se libera y queda en tu comida y te lo vas a comer te estás comiendo el plástico prácticamente entonces ese tipo de detallitos de notas se pueden se pueden comunicar y yo creo que sí, hacer esto algo contagioso pasarlo de boca en boca de mano en mano de mente en mente y generar un cambio de uno en uno se hace la como uno, ¿no? como unidad la comunidad la comuna pues gracias doctora ahora mismo voy a lanzar dos preguntas que a lo mejor luego van a tener rebote de frontón doctor García ¿por qué? si es algo tan evidente tan inmediato usted ya ha puesto algunos dijéramos argumentos que expliquen pero ¿por qué no estamos en una mesa pública trabajando para hacer investigación de ese impacto en la salud humana desde las instituciones? realmente yo también me lo pensaría Cintia yo creo que lo que sucede en nuestro país es que el nivel cultural de compromiso y más que cultural en el educativo es algo que limita por ejemplo déjame decir y no es nada más en este asunto déjame decirte por ejemplo que en pacientes con enfermedades crónicas por ejemplo artritis reumatoide diabetes mellitus entre los factores de riesgos de mal pronóstico y de mayor mortalidad está el nivel educativo y el nivel educativo se refiere no al económico sino al nivel de que se puede tener de conciencia de la enfermedad esto es un factor de mal pronóstico en muchas enfermedades crónicas y creo que sucede lo mismo en nuestro país tenemos igual la contaminación afecta a nosotros más porque somos países en esas condiciones y creo que todo lo que es educación ambiental es muy muy importante inclusive en las escuelas de medicina actualmente pero hace poco no había como tal hay algunas cosas que estudias pero en relación a enfermedades pero no nos metemos en el asunto de protocolos de investigación o no se nos inculca desde la facultad este compromiso que hay consideramos que es asunto de otros como mucho ser nuestro país es asunto de la ventanilla 14 y delegamos estas responsabilidades creo que como estos conversatorios y como muchos foros que se pueden tener es muy importante compartir ideas y comprometernos pero de comprometernos de una manera como dice Elizabeth directa bueno vamos haciendo y vamos moviendo paredes y quitando barreras para avanzar en esto y participar ahorita me viene a la mente todo esto que dicen Tania y Elizabeth saliendo a cualquier parte por fuera de la paz toda la paz por fuera es un basurero completo por todos lados y dices bueno ¿por qué? y es lo mismo o sea la gente sabe que está mal sin embargo no hay conciencia de no sé si de pertenencia social o de grupo o de beneficio colectivo y yo creo que es una de las cosas primordiales en las que tenemos que trabajar conciencia en beneficio colectivo yo tengo que ceder me tengo que sacrificar para ir a tirar mi basura el basurero y aunque esté más lejos pero eso es es algo que la sociedad me lo me lo agradecerá mis hijos y yo también entonces esas cosas son las que tenemos que trabajar arduamente correcto doctor y también en el punto de la legislación y yo aquí me voy ahora a la pregunta doctora Centeno cómo ve el horizonte de la investigación en relación a estos temas las posibilidades de acceder de una forma más directa que nos está faltando fondos redes es un es un complejo mundo platíquenos efectivamente creo que hay varias cosas que se están conjuntando ahorita por una parte y no nada más en México creo que en el mundo entero los fondos la atención para proyectos de investigación se están yendo a cosas que vemos ahorita como prioritarias como urgentes para resolver hoy ahorita y el 2 de diciembre del 2021 eso quiere decir coronavirus en todo el mundo la mayor parte de los fondos para investigación hoy por hoy están enfocados en coronavirus desafortunadamente eso implica que no hay fondos para hacer investigación en otras cosas pero como bien decían Adolfo y Elizabeth como investigadores también es nuestra responsabilidad salir de nuestra zona de confort y hacerles saber a los tomadores de decisiones que hay otras cosas como estos contaminantes emergentes que requieren atención que a lo mejor no estamos no estamos conscientes de los efectos que pueden tener ahorita pero hay cosas que ya están teniendo efectos en la salud de humanos de animales de plantas de ecosistemas ahorita y hay otras cosas que van a tener efectos dentro de 5, 10, 15, 20 y a lo mejor hasta 80 años los plásticos hemos estado usando plásticos desde hace más de 50 años y apenas ahorita es que nos estamos dando cuenta de que tienen un efecto muy importante sobre la salud de absolutamente todos los seres que vivimos en este planeta desde bacterias virus plantas animales y el propio ecosistema y quizá ese es parte del conocimiento que tenemos que generar también como investigadores en la conciencia de que podemos tener consecuencias a más largo plazo y más vale que vayamos pensando desde ahorita en horizontes de largo aliento muchísimas gracias doctora porque también me da esperanza que saber que gente como usted y grupos ustedes y grupos de investigadores están están viendo que esto esto es algo urgente que no se puede postergar y en esa medida seguramente encontraremos como atrás del coronavirus ir por los plásticos y lo demás ¿no? bien voy a pasar ahora la doctora Fimbre está por ahí ella nos está haciendo el favor de ser nuestra corresponsal desde Facebook yo tengo por ahí una pregunta después me das oportunidad de hacerla porque me la mandaron por Whatsapp doctora pero empezamos con algunas de las preguntas que ya tengas ahí en el Facebook si es que ya están listas si ya están y como siempre pues hay muchas así que voy a empezar la primera dice ¿qué recomiendan? mitigar o prevenir ¿qué acciones podemos tomar los ciudadanos? cualquiera de ustedes adelante doctora bueno usted doctor adelante adelante bueno yo creo que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato y que bien empatizó Elizabeth y Tania que como ciudadanos tenemos que ser conscientes que lo principal que 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 afecta los contaminantes son la generación de energía transporte gestión de residuos menos quizá agricultura y ganadería entonces sabemos cuáles son las fuentes de mayor de mayor contaminación tenemos que 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 trabajar sobre ello y pensar si la generación de energía cuesta mucho bueno pues consumo menos gasolina y me voy caminando uso la bicicleta o me voy a caballo como quieran las dos cosas y esto yo tengo que estar consciente de ello pero pero tengo que creerlo realmente que eso va a beneficiar a toda la sociedad que yo me vaya caminando es mucho muy importante y ahorro pero no solamente ahorro gasolina sino que no contamino y ayudo a la sociedad y la otra parte importante es eso de la gestión de los residuos que creo que es una parte muy ágila en todo el país tirar la basura los programas de separar los residuos y llegar a la gente y hacerla mediante estímulos y educación sobre todo conscientes de que esto es muy muy importante que no se trata de ninguna fantasía ni de un agente alienígena que nos va a matar un día que es algo que vivimos de lo cual somos realmente partícipes activos y que nuestra participación nuestra decisión de mejorar es vital para que esto para que esto para que esto mejore nuevamente creo que eso requiere mucho trabajo de educación y con y concientización en la en la población muchísimas gracias por su respuesta doctor adolfo y la siguiente pregunta dice alguien que para ejemplificarse o para darse una idea sobre el tamaño de los microplásticos comparado con una célula es mayor es menor como como puede comparar o para darse una idea del tamaño que tienen estos microplásticos puede ser desde algo que uno pueda ver a simple vista como un grano de arena hasta algo un poquito más chiquito pero no tanto como una célula el microplástico en sí no va a entrar a la célula lo que puede entrar a la célula son los plastificantes que esas sí son súper moléculas más pequeñititas no las podríamos ver ni al microscopio pero pero por ejemplo los microplásticos sí las pequeñas fibras que conforman la ropa las podemos ver en un microscopio y los microplásticos bueno se clasifican por por sus tamaños que pueden ir de milímetros a micras pero lo que realmente entra a la célula es el plastificante y muchas veces entra confundido con otra molécula por ejemplo el colesterol el cuerpo cree que es una molécula más o menos del peso y forma de algo que reconoce como propio y le dice pásale con confianza y pues no resulta que no resulta que es un contaminante entonces los microplásticos pueden ser visibles a simple vista o pueden estar tan pequeños como para necesitar un microscopio para verlos muchísimas gracias bueno y siguiendo en la línea de la pregunta anterior nos preguntan que si los microplásticos pueden afectar o modificar la genética de los seres vivos doctora ¿o quién? yo bueno no sé Elizabeth y Tania ayúdame pero bueno de microplásticos mi opinión es que como dice son estructuras fibrosas que puedes que puedes ver y no entran en la célula desde luego estoy convenciendo cualquier condición que entre a la célula como los pacificantes como dice Elizabeth pero no solamente todos los mastos el dióxido de azufre estas sustancias que están en el ambiente si pueden modificar el material génico está bien postulado y nuevamente nosotros ya vemos dosis pero no tenemos duda de que hay efectos montágenos de estas de estas de estas sustancias cómo alteran el material génico hay varias formas pero no hay duda de que sí tienen una afección sobre el material genético de los individuos no creo no sé qué opinas Elizabeth si los microplásticos mi opinión es que no pero dime tú qué opinas Elizabeth de manera indirecta sí porque son los portadores de los plastificantes y también porque pueden provocar alteraciones no sé por ejemplo si tapan tracto digestivo o algo estos plastiquitos no sé pensando en fragmentos grandes que a veces comen las aves o las tortugas marinas una bolsa eso puede ocasionar otro tipo de problemas en los órganos que provoque un estrés ya que se liberen moléculas que sí pueden dañar al ADN por ejemplo los radicales libres que son unas cositas pequeñas que van y reaccionan con todo y lo oxidan entonces eso sí se conoce que tienen la capacidad de dañar al ADN y los plastificantes como tal si son mutagénicos eso ya se ha estudiado en diferentes tejidos ellos al ingresar a la célula provocan también un aumento en estos radicales libres que les mencionaba y producen daño al ADN pueden dañar la molécula pues esto viene a ser todavía más interesante el tema que estamos tocando y si ya de por sí urgente ahora creo que con esta información a muchos nos van a dejar impactados muchísimas gracias y bueno la que sigue antes de pasar a agradecimientos y a comentarios dice la paz había tomado buenas decisiones legislativas en materia del uso de plásticos pero actualmente cómo estamos en comparación con otras entidades y cómo podemos contribuir los ciudadanos incluso creo que podría ser tema de una de otra mesa ¿no? de materia de políticas públicas pero bueno doctora Centeno quisiera comentar algo al respecto sí claro creo que Baja California Sur de alguna manera fue pionero efectivamente en eliminar los plásticos de un solo uso afortunadamente ya muchas entidades en el resto del país nos están siguiendo la tendencia y creo que creo que sí es muy importante y es muy importante que todo tanto los ciudadanos de a pie como dicen por ahí como como los investigadores como gente que se dedica a comunicación a divulgación hagamos presión sobre nuestras autoridades para que volteen a ver esta serie de problemas que tenemos y vayamos viendo vayamos trabajando en conjunto en el colectivo para tratar de resolverlos que creo que va muy de la mano la cuestión legislativa y sobre todo en cuestiones como esta la cuestión legislativa con la cuestión de investigación por más que nosotros sepamos que los plásticos o los electrónicos inducen x o y enfermedades si no hay unas leyes que nos ayuden a ordenar la producción de estos plásticos de estos electrónicos el uso de ellos para evitar abusos y el donde cómo deshacernos de estos materiales pues no va el conocimiento no va a ir más allá de eso de simple conocimiento y nunca va a llegar a la práctica a tratar de que evitemos problemas mayores muchísimas gracias y la siguiente pregunta es y qué material qué material puede reemplazar al plástico es regresar a los productos y materiales que usábamos antes o ya en un futuro próximo algún material que pueda ser menos nocivo que los plásticos está complicada esa pregunta por ahí dicen que los plásticos llegaron para quedarse y sí los plásticos llegaron para quedarse afortunadamente en creo que la industria de los plásticos son los primeros interesados y creo que ya están buscando alternativas de utilizar otras cosas otros plastificantes menos contaminantes o al menos tratar de buscar otras cosas mientras efectivamente podemos regresar a cosas como antes las telas orgánicas de algodón por ejemplo tratar de ver las etiquetas antes de que compremos algo tratar de buscar cosas que sean más naturales que tengan el menor número de químicos posibles cosas que se puedan reutilizar incluso podemos continuar utilizando plásticos pero que sean plásticos que no nada más voy a usar una vez y lo voy a tirar a la basura sino que sean plásticos que se pueden volver a utilizar tres, cuatro, cincuenta veces por lo menos tratar de disminuir el impacto ecológico pues yo creo que yo estoy de acuerdo también contigo yo estoy de acuerdo con los un minuto que es que el asunto es racionalizar y educar el plástico no es malo el asunto es saberlo utilizar cuando y hasta en qué grado lo podemos utilizar eso es lo que yo creo pues una buena tarea ha dejado sobre la mesa la doctora Tania la doctora y el doctor García nos han dejado una plana grande doctora Díaz que tiene que ver con el papel también de la divulgación del conocimiento hasta la apropiación lograr esa apropiación social de ese conocimiento que hoy se ha vertido aquí como siempre resulta siempre insuficiente el tiempo y resulta además siempre insuficiente todo lo que queremos decir en ese tiempo así que pues la dejo usted para el cierre yo muy agradecida como siempre de tener el privilegio de recibir sus respuestas y su atención y muchas gracias Cintia muchas gracias a todos ustedes la verdad es que si nos deja preocupados muy preocupados hemos tenido conversatorios de cambio climático de responsabilidad social de varios temas muy interesantes en los cuales el conocimiento es parte del avance de la resolución del problema entonces considero que ahorita tenemos que ser más proactivos de las cosas de las cosas que tenemos que fomentar por ejemplo del lado de nuestra cancha el apoyar aquellos proyectos que vayan encaminados a ir resolviendo estas cuestiones me angustió mucho lo que comentó el doctor Adolfo García acerca de que no hay estudios de límites de tolerancia y a partir de cuando ya es perjudicial para los humanos pues se requiere personal que dirija estas investigaciones se necesita apoyos económicos para estas investigaciones en la parte de la divulgación para lograr fomentar esta conciencia del beneficio colectivo a mí se me ocurre promover estas cápsulas que se dan en el radio que te dicen no sé de dónde sale la frase de un ojo al gato y otro al garabato y que te explican de dónde sale y cosas así que se van quedando perfecto de frases que uno dice entonces dar tips concretos algo que dijo el doctor bien importante la actitud la actitud te sirve para mil cosas entonces decir eso o no calientes las torres siempre en positivo caliente evita utilizar plásticos para calentar las tortillas utiliza textiles o sea recomendaciones puntuales porque si dices ayuda a conservar el agua no surte efecto como tómate el tiempo a la hora de bañarte que no pase de cinco minutos tú lo puedes lograr cosas así este acciones concretas que vayan sumando y sumando y sumando pero es una actividad de de todos el que uno lo haga ayuda pero si nos extendemos como red mucho más pues dejan muchas cosas en 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 la mesa muchos muchos temas que hay que seguir retomando cintia y tú que que reproduces estas conversaciones porque las transforma en notas periodísticas y programas y radio y televisión y de todo entonces pues todo mundo a darle para seguir avanzando creo que baja california sur es un estado sensible nada más hace falta hacerle kirikiri para para que se active verdad bueno no me resta más que agradecerles inmensamente su participación el tiempo doctor Adolfo García lo sacamos de las consultas doctora Tania Elizabeth mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron y que participaron con sus preguntas les agradecemos enormemente si quieren ser rectificar algo de esta plática va a quedar grabada en facebook para que la puedan consultar nuevamente yo lo voy a hacer para sacar las frases que tenemos que que decirle a Miguel Ángel Ojeda que las diga en el radio porque todo mundo lo escucha verdad les mando un abrazo que pasen buenas noches siempre querida muchas gracias equipo de COSID mil gracias y nos vemos próximamente hasta pronto gracias hasta luego felices fiestas igualmente doctora bye gracias 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 Gracias.